Nelly Sánchez Armando Vásquez Aurelio Magali Lidia Álvarez Jimena Urquía Carlos Álvarez Abraham Rojas Nelly Sánchez Julio Córdoba Julio Rubén Álvarez Carlos Nonta Avalino Álvarez Abel Álvarez Meselida Abel Álvarez Abel Álvarez Abel Álvarez Abel Álvarez Abel Álvarez Abel Álvarez ¿Más bien? Judita Judita Manuel Manuel Ernesto Ernesto Celia Celia Juan Juan Alejandro Alejandro Rosa Rosa Amelio Amelio Angélica Amelio Angélica Rosa Rosa, nunca. Rosa, nunca.